A esta hora, con el 99,83% del censo comunicado, la participación en España es del 38,35%, lo que significa 11,09 puntos menos de participación que las elecciones celebradas en 2019. Buenas tardes. Como en la comparecencia anterior, pasamos ahora, sin más preámbulos, a informarles de los datos por comunidades autónomas. Empezamos por Andalucía. En Andalucía la participación ha sido las 18 horas del 35,10%, lo que significa 10,08 puntos menos que en 2019.